En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado, el Pleno del Congreso designó a la doctora Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez como comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí y ratificó las designaciones de los Poderes Ejecutivo y Judicial a los licenciados Julieta Méndez Salas y Pablo Aurelio Loredo Yervides, respectivamente. Los comisionados permanecerán en su cargo de manera escalonada, doctora Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez del 16 de julio de 2015 al 15 de julio de 2020, licenciada Julieta Méndez Salas del 16 de julio de 2015 al 15 de julio de 2018 y licenciado Pablo Aurelio Loredo Yervides del 16 de julio de 2015 al 15 de julio de 2016. Esta nueva comisión estará a cargo de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas, adoptada por el Sistema Nacional de Víctimas, por lo cual estará a cargo del Registro Estatal de Víctimas, el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la Asesoría Jurídica Estatal de Víctimas y el Centro de Atención Integral. Con la creación de la Comisión Ejecutiva se garantiza el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos. Conoce más sobre el trabajo legislativo, ingresa a www.congresoslp.gov.mx Visita nuestras redes sociales, estamos en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Congreso del Estado, un poder ciudadano.